Hoy tienes el privilegio de ser parte de algo extraordinario, la nueva imagen de la diversión digital donde se fusionan el profesionalismo y la tecnología de vanguardia para ofrecerte una experiencia sin igual. Aquí no solo escuchas la música, la sientes, la vives y permites que transforme cada uno de tus sentidos, llevándolos a vibrar a su máximo esplendor. Hemos dedicado tiempo y esfuerzo para perfeccionar cada detalle y ahora estamos listos para compartirlo contigo. Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo un espectáculo, es una inmersión total en un mundo donde el audio, la iluminación y el ambiente, que alcanzan niveles nunca antes vistos. Este proyecto, nacido de la pasión y el deseo de crear algo verdaderamente innovador, llega directamente desde Nuestro staff y nuestro DJ, experto en crear la atmósfera perfecta, están aquí para complacerte. Te damos la más cálida bienvenida a este proyecto.